Desde la calle, está en tu radio, móvil en el aire. Te escuchamos, Claudia. Miran, Daniela, bueno, decirles que me encuentro acá en el SOEM, en el gremio, porque José Montero solicitó una conferencia de prensa para, más que nada, para decir quizás las preguntas que quieren saber todos los ciudadanos municipales. Claro, sí, sí, exactamente. Así que allá empezamos, Daniela. Muy bien. Hola, Daniela, buenos días, buen día a la audiencia. ¿Cómo te vas, José? Todo bien, Daniela, todo bien. Bueno, agradecerte también por permitirnos estar ahí. Y lo que queremos saber es, finalmente, qué sucedió el viernes tras esta audiencia en el Ministerio de Trabajo. Bueno, como todo, ya lo veníamos tratando de solucionar a este problema. Se había llegado a un acuerdo. Este acuerdo, bueno, había sido aceptada por la Asamblea del Gremio Municipal. Y, bueno, el jueves habíamos tenido una audiencia donde ya en primera instancia nos habíamos puesto de acuerdo en varios puntos, pero faltaban algunos detalles. Detalles que después quedaron plasmados el día viernes al día siguiente. Entonces, bueno, como se quedó todo plasmado el día viernes en el Ministerio, ahí procedimos a la firma y, bueno, llegamos por fin a buen puerto. Ajá. ¿Cuánto fue en concreto el acuerdo al que llegaron, José? Sí, el acuerdo que en un principio nosotros habíamos tramado, que era de una cláusula de revisión para una recomposición salarial, el día viernes pudimos lograr un montón de acuerdos más, eso es muy importante porque por ahí no lo teníamos previsto. Y, bueno, en definitiva, dentro de ese acuerdo resultaron beneficiados muchos afiliados y, en su totalidad, los trabajadores municipales. Ajá. En primera instancia es un 10% que es no remunerativo, es retroactivo a octubre, que en un principio el Ejecutivo decía que iba a ser a partir del mes de noviembre, bueno, logramos que sea retroactivo a octubre, y ese 10% va a ser aplicado sobre el básico del mes de abril. Ajá. Después también se consiguió un bono de fin de año, que es de 2.000 pesos, 1.500 pesos va a ser para mercadería, eso va a estar sujeto a todos los comercios que tienen convenio con el comercio, digamos, y, bueno, y de 500 pesos van a ser en efectivo. Eso va a ser, lo van a abonar el 21, antes del 21, de ahora de diciembre, para poder pasar la fiesta, para poder pasar la Navidad, ya con lo necesario. Después ese 10% va a ser abonado junto con el Aguinaldo, y también se consiguió lo que es la devolución de los días descontados por el paro que habíamos efectuado dentro de lo que es el sindicato municipal. ¿Eso quedó sin efecto, esa medida que había tomado el Ejecutivo? Sí, nosotros, bueno, todos saben que habíamos faltado, habíamos hecho paro por nueve días, y, bueno, nos habían descontado los nueve días, y, bueno, por suerte pudimos conseguir que se devuelvan, que van a ser pagos ahora con el Aguinaldo. Y también conseguimos que 30 compañeros puedan pasar a plantas permanentes y, bueno, puedan gozar de la estabilidad y los beneficios que eso conlleva. José, con respecto al pase a planta permanente, ¿se van a tener en cuenta algunos criterios? Digo, porque obviamente la condición de todos los trabajadores municipales no es la misma en comparación con otros, ¿no? Sí, obviamente. Nosotros pasamos un listado, que, bueno, justamente esta semana ya tenemos que finalizar dentro de lo que es el acuerdo, y ver los compañeros que van a pasar a planta permanente. Por nuestro lado, nosotros pasamos un listado de 44 compañeros, y, bueno, se verá si el otro gremio también tiene compañeros para pasar a planta, pero, obviamente, acá a tener en cuenta es que va a pasar a planta permanente aquel que tiene el legajo limpio. Claro. Eso teniendo en cuenta que no sean faltadores, que no sean conflictivos, y, bueno, en definitiva, que sean buenos empleados. José, con respecto a los jubilados, que esto también siempre te lo pregunto, pero digo, porque obviamente es un tema muy, muy importante, porque sabemos que todos los acuerdos que ustedes hagan después repercuten de determinada manera sobre los jubilados. En ese sentido, ¿qué es lo que se ha acordado? No, y en eso todavía no tuvimos suerte, Danilo, porque lo que nosotros, para poder darle un beneficio a los jubilados, vos sabés bien, saben bien todos que hay que pasar el dinero a básico, y eso representa un costo muy grande, y costo que el Ejecutivo no estaba dispuesto a pagar por una cuestión de dinero, ¿no? Entonces, bueno, seguiremos discutiéndolo en otro ámbito, pero, bueno, en eso no pudimos lograr nada, lamentablemente. Siempre olvidándose de los jubilados, ¿no? No usted, digo, sino el Ejecutivo, de tanto que han laburado, y que hoy todavía tienen que seguir esperando a ver cuándo van a tener un aumento. Sí, lamentablemente sabemos que la bajada de línea viene a nivel nacional, lamentablemente los jubilados es como que los tienen de descarte, es como que no aportaron nunca, y bueno, nosotros también estamos reclamando y ponemos todo el esfuerzo, pero lamentablemente lo dejan de lado. Igualmente seguiremos luchando para que en algún momento ellos sean reconocidos y esperemos que, bueno, que en esta paritaria 2019, que ya arrancaremos esta semana seguramente, ellos la tengan en cuenta. Más que nada, el gobierno, ¿no? Porque como gobierno también tienen familiares, tienen padres, tienen abuelos, y bueno, y también tienen el derecho de que hoy tengan una jubilación digna. José, Ate los otros días hizo una publicación a través de Facebook tomando algo que vos habías publicado, creo, reconociendo de que para ellos era, digamos, o sea, los acusaba ustedes de que seguían mintiéndole a los afiliados, que el porcentaje de ese 10% desde enero de 2018, abril de 2018, pertenecía a la paritaria del año anterior, que el total en el que se veía en esa foto que vos habías publicado como cálculo, dejaba en claro de que había una pérdida de cerca de un 20% del poder adquisitivo con este acuerdo que aprobaron el viernes. Bueno, con respecto a eso, también está bueno que lo podamos llegar a aclarar, porque si uno se toma el trabajo de leer la publicación que yo hice, quedó más que claro de que nuestra paritaria, yo hice mucha referencia a que nuestra paritaria fue de 8 meses, ¿sí? y lo puse entre paréntesis para que la gente se dé cuenta, y en esos 8 meses se consiguió un 31,5%. Ahora bien, lo que puse de que en el global anual era de un 41,5%. Ese 10% obviamente era de la paritaria de 2017, pero se hizo un global de lo que era anual. Nosotros conseguimos el 31,5% y eso quedó más que claro. Y no se perdió un 10% dentro de lo que es el poder adquisitivo, porque nuestra paritaria duró 8 meses. Si hubiese durado un año, seguramente hubiésemos recuperado ese poder adquisitivo. Entonces, por ahí tampoco eso se tiene en cuenta y eso es lo que tendría que haber hablado el secretario general del otro gremio. porque cuando una paritaria dura 8 meses, obviamente que va a haber una pérdida, porque acá lo hicimos de abril a diciembre. Entonces, si lo hubiésemos tenido desde abril a abril, seguramente hubiésemos terminado igual o por ahí seguramente también un poquito mejor. José, ¿y cuál es la perspectiva para el año próximo, digo, teniendo en cuenta lo que ha sido este año que ha sido bastante duro y difícil? Sí, acá lo que tenemos que tener en cuenta siempre es que como trabajadores tenemos que mantenernos unidos y bueno, mentalizarnos de que si este año que pasó fue muy difícil, el año que viene va a ser igual o peor. Entonces, tenemos que mentalizarnos todo y de trabajar en unidad y cualquier medida que se tome en beneficio de todos los trabajadores tenemos que tratar de obedecerlo y ir juntos a la par porque si no, no vamos a conseguir nada. Acá va más allá de lo que pueda pensar el gremio municipal o el gremio de ATE porque cuando nosotros iniciamos un paro por tiempo indeterminado hubo compañeros que eran del otro gremio y apoyaron la medida. Entonces, creo que eso es lo que hay que valorar y eso es lo que hay que mentalizarse que acá, sea del paro que sea, sea de la ideología política que sea, acá tenemos que tirar todo para el mismo lado porque si no, los de arriba nos miran y se nos matan de risa mientras que nosotros agarramos y luchamos. Vos fijate que en esta última asamblea que hicimos habíamos terminado siendo 70 personas aproximadamente como mucho cuando empezábamos habíamos sido 150. Entonces, nosotros tenemos que agarrar y empezar una lucha y no bajar los brazos. Si éramos 150 al principio tenemos que ser 150 y terminar 200 no siendo menos porque es una lucha que es desgastante que lleva tiempo que no se consigue del día de la noche a la mañana y que muchas veces por ahí también uno no consigue lo que pretende pero se consiga lo que se consiga es en beneficio de todos los trabajadores. José, obviamente esta propuesta fue debatida y aceptada por la propia asamblea, ¿no? Correcto, correcto. Acá nosotros no tomamos decisiones sin consultarlo con los afiliados y bueno, por mayoría los compañeros habían aceptado. Lo bueno de esto es que algunos compañeros que por ahí empezaron la disconformidad que también es sabido y es entendible hoy por hoy más allá de todo apoya y respeta la decisión de los compañeros de la mayoría y está dispuesto a que bueno lo que venga el año que viene seguir luchando para que bueno, si este año perdimos que el año que viene no sea así que salgamos ganadores alguna vez tenemos que salir ganadores muchas veces no terminamos perdiendo pero salimos hechos alguna vez tenemos que salir vencedores de todo esto. Te mando un abrazo gracias por habernos recibido. Muchísimas gracias a vos Danilo saludo a toda la gente. Gracias. José Montero Secretario General del SOEM hablando allí con nosotros Claudia, algo más desde ahí? No, desde acá nada más que agregar ya dijo todo José para que esta conferencia sea escuchada por todos los afiliados. Gracias, ¿eh? Muy bien, hasta luego. Cerramos nuestro móvil. Desde cualquier lugar si es noticia y...